Música De mis noches y mis días que esperabas Que mi vida toda entera se me encuentra Alastrando la tristeza y de tu adiós Es tarde ya Tarde ya Continuamos aquí en estas noches Bohemia En la sala telefónica del Centro Cultural Roberto Cantoral Y está con nosotros nada más y nada menos Caramba, tienen que conocerlo todos ustedes ¿Para qué les digo más? No puedo decir ni más ni menos Fernando Riva Está aquí con nosotros en Efecto Financiero ¿Cómo estás Fernando? Gracias, muchísimo gusto Es todo un placer conocerte De veras No, al contrario, agradezco muchísimo Es que Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez, Dola Viltran O sea, estamos hablando de los monstruos De los grandes Pues sí, día de que vengo de una familia De artistas, este, por un lado Un artista profesional de toda su vida Que fue mi padre Mi padre se llama Roberto G. Rivera Aún vive afortunadamente Y él hizo mucho cine en la época de oro Del cine nacional Sí No fue una gran estrella Pero hizo muchas películas Con grandes estrellas Hizo grandes relaciones Mi papá trabajó con Pedro Infante Trabajó con Jorge Negrete Trabajó con El Indio Fernández Luego se volvió director de cine Imagínense nada más Es el director del Milusos Entonces, bueno, lo menciono rápido Porque te puedes imaginar Cómo fue mi niñez O sea, y mi papá cantó Cantó ranchero también Y entonces fue Mi papá era gran amigo De Cuco Sánchez Tan amigo de José Alfredo Jiménez Que es padrino de mi hermano De mi hermano menor Sí Y entonces había unas bohemias Hablándome de bohemias Había unas bohemias en la casa Ahí lo le das Con todas esas personas Este, famosísimas Cantando por supuesto Sí, sí Y te dedicaste Y te condenaste Sí, sí Creo que lo quise hacer toda mi vida Y canté como solista Muchos años Hasta que me conecté con Kiko Que a través de mi hermana Se hicieron noves Yo soy También mi hermana es actriz Y así soy señorita México Se llama Gloria Mayo Que no se conocen Kiko y tú, ¿verdad? Y ahí nos conocimos A través de mi hermana Pero ¿cuántos años? Muchos también ya Sí, bueno De años que nos conocimos Yo creo que ya fue así Como unos veintitantos años Pero O sea, trabajamos A partir de que Nos fuimos a grabar un disco Que yo hice en Holanda Yo como intérprete Que me invitaron a hacer en Holanda Lo invité como Asesor mío musical Y además empezamos a hacer canciones Para ese disco A partir de ese momento Pasaron diecinueve años En que no paramos de hacer canciones Pero van a narrar Van a platicar Van a dar anécdotas también, ¿verdad? Así es Porque las tenemos muchas Yo te voy a adelantar Sin develarlas completamente No, no, no Que por ejemplo Nuestro trabajo más El que más contundentemente Tuvo éxito masivo Con este El grupo Timiriche Casualmente Porque pues El grupo estaba de moda Cambiaron de niños a adolescentes Y nos tocó a nosotros A Kiko y a mí Hacerles los temas Y la producción Del Timiriche 7 Bueno Eso Todos sabemos ahora Que fue su Es más De todos los discos que hizo Que según Memo Méndez Yo que soy experto En ellos Sí, 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 claro Creo que hicieron 8 o 9 De todos El más exitoso fue el 7 Y sin embargo Quiero decirles Que estuvo a punto De no suceder O sea, ya ha grabado el disco ¿Por qué? Ven, no salí ¿Te adelanto la anécdota? Sí, claro Pues porque nos tocó Este Precisamente Que cuando Kiko y yo Empezamos a tener éxito Como autores Yo todavía cantando Participando en la SOT Y este Alternando con otros cantantes Este Empezaron a conocer Nuestro trabajo Entonces El Timiriche 6 Lo hizo Memo Méndez Para el Timiriche 7 Tuvo un retraso No sé por qué razón Yo no Y para mí Fue un golpe de suerte Entonces en ese retraso Dijeron Oye Fernando Rive y Kiko Están componiendo Muy bonito ¿Por qué no le hacen ellos El disco a Timiriche? Porque ya el disco De Timiriche Ahorita no tiene que ser Un disco de niños Estaban de adolescentes Ya habían cumplido 15, 15 y 16 años Entonces dijeron Ese cambio generacional Se me hace que las canciones De Ray B. Campos Van a quedar a todo dar Y nos llamaron Y entonces yo tuve que Entrevistar Bueno nos entrevistamos Con ellos Yo con Paulina Con Mariana Garza Con Sasha Bueno con Sasha No porque Sasha No estaba ahí con Talía Y entonces De ahí obtuve Llevo mucha información Sobre todo la información Del discurso De las letras Kiko conmigo Y hicimos el trabajo Y fue a Luis de Llano Y a la gente Que estaba en el asunto Les encantó Bueno y llevamos El trabajo terminado Con un gran ejecutivo De Televisa Que era el que formó A Timiriche Y el que de alguna manera Pues los adoraba Los arropaba Era como su papá Oyó el disco Y dijo muy bonito disco Pero esto no es Timiriche Y agarró el disco Y lo tiró a la basura No es cierto En frente de todos nosotros Yo incluso creí Que estaba bromeando En su oficina Gran oficina De Televisa Lo tiró Literalmente a la basura Y bueno Llevamos el disco Ya con portada Pero la funda Lo que le dije Pum lo tiró Y entonces Un ejecutivo de Melody Dijo Señor Está bien A lo mejor Le vamos a dar gusto Ser al dueño del grupo Pero mientras Entrega Memo Porque está un poco atrasado A lo mejor hasta Por razones de salud Yo no sé Esa historia Si no me la sé Pero entonces Déjeme sacar Y sacó el disco de la basura Y dijo Déjeme promover este Porque si no va a haber Un espacio muy grande Y Timiriche No va a estar en el radio Entonces déjeme ponerlo Como disco puente A ver qué pasa Y dijo disco puente Y se me quedó para siempre Y así fue Dijo bueno ok Váganlo Quiera mientras Y reventó Y fue un reataza Increíble Y entonces dije Porque el destino Tiene sus mañas Y de alguna manera Si él no hubiera sacado El disco de la oficina Simplemente nos hubieran dicho Pues qué bonito disco Pero no es lo que quiero Si hubiera quedado ahí Tal vez este hombre Que dices tú El señor de la oficina El ejecutivo No entendió claramente Que estaban ustedes Atacando el cambio generacional No le sorprendió a él Yo ahora lo entiendo Lo que no me gustó Fue que lo tirara a la basura No pues cómo te va a gustar Pero imagínate Cómo lo sorprendió O sea Todo Porque dijo ¿Qué es esto? Porque ahí venían Besos de ceniza Que hablaba de una infidelidad Es que Pimbiriche cambia Venía Mírame Que hablaba de una muchacha Diciendo a su mamá No te espantes tanto Déjame darme chance De hacer lo que tú hiciste Alguna vez Estaba si no es ahora Y como él era El papá de ellos Profesionalmente hablando Probablemente dijo ¿Qué son estas cosas? Como adultitas Pimbiriche era casi infantil Era juvenil Tengo que decir Pero fueron creciendo Esos jóvenes Y nosotros los pensamos Y seguían Y seguían a Pimbiriche Y nosotros Pero ya tenían 20 años 18 años Bueno pues eso Detonó en muchos sentidos Y consolidó La carrera de Kiko y Ojo Porque aparte Persistieron esas canciones Y de todo esto Nos van a platicar Así como este anécdota Nos van a platicar Otros por supuesto Lo que nos permitan A todo dar Sí porque ya ves Luego en las bohemias Una de las características Si lo digo aquí Y porque tú me das la confianza De una bohemia real Es que en realidad No tiene límite de tiempo Sin embargo aquí Como viene la gente Paga boleto Llegan a las 9 de la noche Lo que dé tiempo De decir Pero en una bohemia Yo te puedo llenar De anécdotas Toda la noche Te lo juro Llega el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo Se acabará después Bésame Vive ese beso cuando Con el cielo al mes Bésame Sin razón Porque quiere Con el corazón Bésame ¿Van a estar juntos entonces? O sea, van a estar Kiko, tú Sí, claro, claro De hecho por eso declaraba O sea, esta bohemia Está hecha fundamentalmente En el caso de nosotros La invitación es a las canciones De Riva y Campos O sea, yo no voy a cantar Ninguna canción De las que he hecho después Con otras personas Claro, claro Con Gerardo Flores Que es un gran compositor Con Carlos Lau Que es un gran compositor También Tengo muchos coautores De otro No, es Kiko y Fernando Es concentrado En todo lo que van a oír Hoy de canciones Son las canciones Que hicieron Fernando Riva y Kiko Campos En 19 años De sociedad profesional Vengan a ver Quienes son estos monstruos De la música mexicana Fernando Riva Kiko, bueno O sea, es que de veras Han sido tantos además Sí, sí, sí Pero en estas noches bohemias En la sala telefónica De veras no se van a arrepentir Van a salir con otro espíritu Con otro corazón Y con otra visión De México Del arte De la cultura Y de cómo ustedes Se van a compenetrar Y van a valorarlo Muy distinto Gracias Fernando Riva Por haber estado con nosotros Aquí en Efecto Financiero Gracias a ti Efecto Financiero Y puertas abiertas Te externo lo mismo Que le dije a Kiko O sea, puertas abiertas Para cuando quieran Que se repita No, encantados Y hay mucho que platicar Y mucho que escuchar Incluso, de verdad De verdad Gracias, gracias Fernando Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti